¿Qué pasa gente guapa? Aquí estamos de nuevo. Ahora me veis así en un plano desde arriba, cenital, de la hostia. Impresionante la producción que tienen ahora mis vídeos. Y hoy vamos a hablar de una cosa que denomino fantasía antropológica. Vamos a hablar de una saga que creo que entra muy bien en esta definición, en este concepto. Pero antes de nada, recordad que tenéis en la descripción mis redes sociales. Y también os dejaré un enlace a mis artículos sobre diferentes libros, mis reseñas sobre diferentes libros que tenéis en la revista cultural Hangar. Que os dejo el enlace abajo, donde tenéis en la revista ya no solo mis artículos, sino también otras cosas que tienen que ver con la cultura, con la lectura, con la literatura. Con otros artículos también para que podáis verlos y disfrutar de ello. Así que sin más preámbulos, venga, vamos a empezar que vamos a hablar de cositas interesantes. Venga, vamos allá. Hablamos sobre libros, leemos libros, somos libros, tocamos libros, vemos los libros, sentimos libros, amigos libros, familia libros. Aquí son todo libros. Vamos a hablar de cositas interesantes. Los libros de Terramar, de Úrsula Kalein. Vamos a abrir esta caja, que parece más un cofre, donde se encuentra un tesoro. Y vais a ver lo preciosa que es esta edición de Minotauro. Mirad. ¡Guau! Es maravilloso. Es grande. Es más grande que mi cabeza. Y eso que soy cabezón. ¿Vale? Para que la podáis apreciar. Es la hostia, la verdad. Ahí tiene los dibujos, ilustraciones, perdón, de Charles Bess. ¿Vale? Que yo no sé quién es, pero que dibuja muy, muy bien. ¿Vale? Aquí tenéis, por ejemplo, esto que es impresionante. Vamos a quitarle la solapa a esta, o como se llame. Vamos a dejarla por ahí. Y así luce, pues, de forma orgánica, por decirlo de esta manera. Mira, el libro es largo de narices, por no decir otra cosa, porque incluye muchísimos libros y es otro de los libros que he leído este verano. Que he aprovechado las vacaciones para leerlo, ¿no? Tiene 1.269 páginas de la marinera, ¿vale? Y no son unas páginas de libros de bolsillo, son páginas de libros grandes, ¿vale? De tapa dura. Bien bonito. Bueno, es una edición de lujo, con sus mapas, con sus cositas. También es bastante, bastante carilla. Pero yo creo que merece la pena. Así los tienes todos en el mismo lugar, ¿vale? No encuentro ningún tipo de índice. Así que empezamos bien. Pero vamos, se trata, me parece, si no recuerdo mal, de 6 libros. Incluye los 6 libros de Terramar, que creo que son 3 y 3. Pero ¿por qué no tiene índice esto? Esto está muy mal, ¿eh? Si hay índice, está muy mal. No me acordaba yo de esto. Pues no tiene índice. Así que vamos a hablar como yo me acuerdo de los libros. Porque no me acuerdo ahora de todos los títulos. Pero bueno, iré paso a paso. Vamos a ver. Vamos a empezar por el principio, ¿ok, compañeros? Vamos a empezar por el principio. Vamos a ver. Y vamos a hablar por el primer libro de Terramar. Que es, nada más y nada menos, que un mago de Terramar. ¿Vale? Un mago de Terramar es el inicio de esta maravillosa saga. Y conocemos a un niño que vive en una pequeña isla. Por si no os lo he dicho con anterioridad, Terramar es un conjunto de islas muy parecidos a la Micronesia, a la Polinesia, a las Islas Canarias, por ejemplo, ¿no? Se trata de un mundo como este. No sé cómo se verá. Espero que bien. Es un conjunto de islas interconectadas. Algunas más importantes. Otras mucho más alejadas. Algunas más misteriosas. Otras más llenas de civilización. Más modernas. Y nuestro querido Geth, que es el protagonista de un mago de Terramar, nace en Gond, que es una pequeña islita pastoral, pastoril, que se dedica sobre todo a la canadería, que está al norte. Y que tiene un clima un poquito, vamos a decirlo, bastante durillo, ¿vale? No es para todo el mundo. Pues esta islita del norte se ve atacada por otras gentes de otras islas, ¿vale? Que se llaman los cargos. Los cargos son personas apartadas, que se encuentran en unas islas apartadas y forman un reino aparte de lo que vendría a ser el reino principal, el reino donde están los magos, ¿no? Estos cargos atacan a la isla de Gond, y ahí es cuando descubrimos que Geth tiene ciertos poderes. Ciertos poderes interesantes. Y que esos poderes deben ser explotados. Esos poderes deben de salir a la luz. Geth debe de saber utilizar muy bien la magia, ¿no? Porque es un hechicero. Se descubre en ese momento. En ese conflicto. Cuando aún es joven. Y al descubrir esto. Al resolver el conflicto mediante la magia con los cargos. Pues lo llevan a la isla principal. Y después lo llevan a lo que vendría a ser la escuela de Roque. Que es una isla donde está, por decirlo así, la universidad. Donde está Hogwarts de Terramar. Donde se van los hechiceros a aprender hechicerías. Diferentes hechicerías. Esto más o menos es el inicio de un mago de Terramar. ¿Qué es lo interesante de todo esto? Lo interesante de todo esto es que para cualquiera que le guste la fantasía. Y encima escriba fantasía. Un mago de Terramar representa perfectamente. Pero perfectamente. El camino del héroe. ¿Vale? Con una simpleza realmente impresionante. Nos enseña Úrsula, pues, la teoría del camino del héroe. ¿Por qué digo esto? Tenemos a Gett, que es un joven despierto. Pero es un joven al fin y al cabo, como lo somos todos. Y de repente tiene un conflicto. En ese conflicto se descubre que ese joven es especial. Porque si no se descubriese algo así, no tendría ningún tipo de sentido. No sería el protagonista de una novela de fantasía. Y de ahí comienza su viaje, su camino hacia la heroicidad. Hacia la épica. Y pues pasan diferentes conflictos, pero hay uno especial. Hay uno que lo persigue durante todo el libro. Que es un conflicto que se debe a la soberbia que él tiene cuando es entrenado como mago. Porque quiere ir más allá. Quiere ir más allá. Quiere descubrir unos poderes un tanto oscuros. Esa avaricia hace que venga alguien. Una sombra. Un sinnombre. Ahora hablaremos de los nombres que son muy importantes para la magia en Terramar. Y ese sinnombre le perseguirá durante toda la novela. Y realmente es el villano principal. Pese a que Geth se enfrenta a múltiples bestias. A múltiples monstruos. Y a múltiples dificultades a lo largo de un mago de Terramar. El villano principal es esa bestia que ha salido de él mismo. No estoy haciendo ningún tipo de spoiler. ¿Cómo es el sistema de magia que nos plantea Úrsula? Es bastante peculiar. Y quizá se te ha ido un poco en conectar con él. Aunque es muy fácil de entender. Existe una lengua antigua. Una lengua que viene de más allá. De eones. Que la hablan perfectamente, por ejemplo, unas bestias míticas que son los dragones. Pero que los hombres han olvidado. Esta lengua es una lengua que tiene los nombres verdaderos de cada cosa que existe en el mundo. ¿Vale? Y son las que permiten que funcione la magia. Por ejemplo, para los seres humanos, cuando llegan a una edad, para pasar de la niñez, de la juventud a la madurez, se les da un nombre. Un nombre en esta lengua antigua. Ese nombre no deberían decírselo a nadie. O por lo menos deberían de decírselo simplemente a las personas que más quieren y en las que más confían. ¿Por qué? Pues porque dar ese nombre significa que estás poniendo tu vida en manos de otra persona. Y si la otra persona quiere realmente hacerte daño, si sabe tu verdadero nombre, te lo podrá hacer de mil y una formas. Esta lengua es la principal característica de la magia en Terra-Mar. Es la magia de los nombres. Hay otros tipos de magia. Hay magias de transformaciones, hay magias de curaciones, hay magias de cantos, de los cantos antiguos y mitológicos, pero realmente todas se basan en esta magia de los nombres, donde el nombre, la palabra, es realmente lo más importante que puede existir. Una vez comprendido esto, debemos comprender que la magia que nos presenta Úrsula Kalevin es una magia naturalista, por decirlo así. Es que no sé qué otro nombre. Sí, naturalista. No es una magia llena de epicidad. Los magos y hechiceros tienen poder en Terra-Mar. Tienen mucho poder. Pero no es un poder en el que, por ejemplo, hagan caer meteoritos del cielo o hagan grandes bolas de fuego o sean capaces de matar a las bestias simplemente con chasquear los dedos o de resolver los problemas simplemente, simplemente con decir un hechizo. No se trata de ese tipo de magia. Es mucho más elemental. Es mucho más natural en ese sentido. La magia de Terra-Mar se basa en cierto equilibrio ecológico. Si, por ejemplo, nos encontramos en un barco y tenemos un mago que lo utilizamos, que se llaman soplavientos, este tipo de magos, pues se utilizan para llegar a buen puerto, para que nuestro barco entre isla e isla llegue de la manera correcta. Si de repente tenemos vientos a favor pero queremos ir más rápido, un verdadero mago entenderá que no deberá de hacer magia, no deberá de ayudarnos a nosotros como capitanes del barco para ir más rápido porque eso alteraría el funcionamiento natural de las cosas. Por lo tanto, es mejor no usar la magia a usarla. Es mejor que las cosas se queden en el equilibrio a deshacer ese equilibrio y tener que enmendar para que vuelvan las cosas a su lugar. Tiene otras peculiaridades este tipo de magia que iremos descubriendo conforme vayamos por los diferentes libros. Pero el primer libro, Un mago de Terramar, es, como he dicho anteriormente, un camino del héroe perfecto. Es decir, si queréis escribir un libro de fantasía y no sabéis cómo plantear el camino del héroe, pues leéis Un mago de Terramar, copiáis de pe a pa el funcionamiento del personaje principal que es Ged y tendréis un camino del héroe bastante top porque está muy bien escrito. Ya poco más hay que decir de Un mago de Terramar, la verdad. Obviamente, uno de los protagonistas principales es Ged y es un gran mago y se convierte en un gran mago. Pero hay una característica muy interesante que está en el epílogo. Espero que en los libros que también se venden por separado, que también los publica, si no recuerdo, Marmin o Tauro. Espero que aparezcan los epílogos porque a mí me dio una hostia muy guapa porque no se me ocurrió, no me di cuenta de una cosa que tiene que ver con el personaje principal. Entonces me sorprendió muchísimo que Úrsula en el epílogo explicase una cosa y yo dijese Hostia, no había pensado en eso. Entonces ya me diréis en comentarios si a vosotros también os pasó lo mismo que a mí que seguro que los que habéis leído Un mago de Terramar sabéis exactamente de lo que hablo porque yo no lo pillé a la primera. No lo pillé, lo pasé por alto. Es muy sutil. Si vas a ello y lo vuelves a leer dices hostia, estaba ahí pero si no pues te llevas una sorpresa y te hace plantearte algunas cosas. No os voy a decir nada de eso porque quiero que si leéis Un mago de Terramar y nos deis cuenta os impresione de la misma manera que lo hizo conmigo. El segundo libro se llama Las tumbas de Atuan. Las tumbas de Atuan tienen otra protagonista en este caso. Y las tumbas de Atuan son una especie de pues sí de monumentos religiosos de lugar de culto que se encuentra en esa tierra que había atacado la isla de Gond en la tierra de los cargos. que tienen unas características muy muy peculiares y muy diferenciadoras de las tierras que podríamos denominar de magia. Aquí conocemos a la pequeña y a la jovencísima Tenar. Y este segundo libro es realmente se diferencia mucho del primero. Se nota que Úrsula aquí quería decirnos más cosas que las que nos dijo en Un mago de Terramar. se nota muchísimo que aquí Úrsula pensaba que su fantasía debería de ir un paso más allá. Porque el primer libro sí que es cierto que tiene ciertas peculiaridades sobre todo en la época en que fue escrito la verdad es que choca mucho con la epicidad que había en la fantasía popular en esos tiempos. pero sigue siendo Un mago de Terramar una novela de fantasía al uso o por lo menos no sorprende tanto. Pero este segundo libro Las tumbas de Atuan a mí me maravilló. ¿Por qué me sorprendió? Conocemos a la pequeña Tenar que se encuentra en Las tumbas de Atuan. Las tumbas de Atuan son un monumento religioso y de culto que pertenece a la religión de los Kargo. ¿Vale? Esas tumbas no son unas tumbas que guarden los fósiles de las personas sino que son unas tumbas que guardan los fósiles de unos dioses. Es muy interesante esto. Y deben ser protegidas, resguardadas, alabadas y se les debe de ofrecer ciertos sacrificios para que esos dioses de la religión Kargo no se enfaden. Estas tumbas tienen una sacerdotisa principal que comienza el libro con que esa sacerdotisa principal ha muerto. Y Tenar, la joven Tenar, va a ocupar su puesto. ¿Vale? Aquí está la novedad. Aquí nos encontramos con lo nuevo. ¿Qué quiere decir esto? Que el cargo de sacerdotisa perdón, sacerdotisa es un cargo que podríamos denominar kármico. Es decir, que no muere nunca sino que se pasa. Es como un espíritu que va de una joven a otra. Y esta joven tiene que tener ciertas características que tener cumple con todas ellas y después debe de asumir ese cargo y convertirse en sacerdotisa principal de las tumbas de Atuan. Que es un cargo por decirlo así vitalicio sobre todo para el espíritu o el alma que se traspasa de joven en joven y que mantiene el mismo cargo desde la eternidad. Con las tumbas de Atuan no conocemos tanto el mundo de Terramar como el mundo de los cargo sobre todo en lo que se refiere a la religión a la concepción del mundo sí que lo conocemos bastante. Pero a pesar de todo lo que conocemos es Atenar y conocemos un mundo que para las mujeres es hostil. ¿Por qué digo esto? Porque parece ser que ser sacerdotisa de las tumbas de Atuan pues realmente es un cargo importante. Y Terramar al principio piensa eso y nosotros también al leerlo no os penséis que o por lo menos me ha pasado a mí que era más inteligente que la lectura. Pero te das cuenta con el paso de las hojas que más que una posición de poder que más que un cargo importante un cargo honorable un cargo del cual sentirse orgulloso es una cárcel. Las tumbas de Atuan ya hace tiempo desprestigiadas o por lo menos dejadas de lado utilizadas simplemente cuando el poder militar ya no sólo funciona sino que necesitamos el poder religioso el miedo a lo desconocido para poder mantener a la población sometida porque los los reyes cargo son bastante dictatoriales en este sentido y las tumbas de Atuan en el momento en que Tenar llega a ser sacerdotisa pues se encuentran en sus horas bajas reciben cierta cierto aluvión de sacrificios sobre todo hombres que son traidores a los cargos y el resto del tiempo pues se debaten entre el aburrimiento el tedio y la preocupación por que no se enfaden los dioses y que los dioses estén tranquilos las tumbas de Atuan por cierto son como si fuesen monjas de clausura ahí no hay hombres y los únicos hombres que hay son eunucos vale para que quede claro entonces estamos hablando de una sociedad religiosa donde se recluyen las mujeres y donde los hombres que hay han dejado de ser hombres porque se les ha quitado la virilidad este libro nos explica perfectamente las mitologías que hay en Terra Mar y nos explica perfectamente como funciona la religión como afecta a las personas y sobre todo como también se ha dejado de lado en algún momento aquella espiritualidad que era más aperturista y se ha ido hacia una espiritualidad mucho más cerrada en sí misma mucho más por decirlo de esta manera dictatorial interesante es descubrir que el elemento realmente de sorpresa es que bajo lo que vendría a ser el edificio principal se encuentran las tumbas y esas tumbas están en plena oscuridad y la única persona que puede recorrerlas en su complejidad y en su completa razón de ser es la sacerdotisa es decir Tenar y Tenar pasa los días de Cedio aprendiendo en esa oscuridad por donde tiene que ir en ese laberinto que existe debajo de lo que vendría a ser el edificio principal y tiene que aprenderlo porque ahí se encuentran los dioses que en la oscuridad ladran gritan y atormentan a Tenar porque no son unos dioses realmente buenos o benévolos no os voy a contar lo que ocurre con esto bueno si es que tendría que contarlo lo voy a dejar ahí porque aparece una persona que hace que la trama cambie que la trama si tenga una motivación más y avance y Tenar se convierta en una persona más libre de lo que era que deja el miedo atrás y sienta de verdad que es capaz de hacer más cosas y una cosa muy importante al final de la novela Tenar abre los ojos y se da cuenta con miedo y pavor pero también con cierta excitación infantil inocente se da cuenta que el mundo es mucho más grande que las tumbas de Atuan y que si le habían contado que era terrorífico y si es cierto es terrorífico pero también es hermoso y esa parte se la habían ocultado las tumbas de Atuan es quizá un libro de fantasía que os os hará sentiros diferente vale es realmente no sé cómo decirlo que sientes tú que te ha cambiado que te ha te ha hecho ser o entender la fantasía de una manera diferente vale el tercer libro de Terramar para seguir ya con es que voy a hablar hasta el infinito porque me ha encantado la saga el tercer libro de Terramar es la costa más lejana vale en la costa más lejana nos encontramos si no me equivoco con el príncipe de Enland vale el príncipe de Enland es el príncipe del reino más importante uno de los reinos más importantes de Terramar y nos encontramos con su aventura por decirlo de esta manera su aventura junto al mago de Terramar un mago ya muy famoso un mago ya viejo pero que sigue teniendo gran poder y quien es ese mago compañeros y compañeras Geth este joven el príncipe de Enland pues en compañía de Geth va viajando hacia la costa más lejana en busca de una solución a algo que ha ocurrido con lo sin nombre en Terramar hay dos mundos dos realidades la realidad de los nombres que sería la nuestra una realidad con sus claroscuros pero que vive en la luz y después está la realidad de los sin nombre que son aquellos que o han partido es decir han muerto o son bestias que no se sabe muy bien lo que son porque no tienen nombre y al no tener nombre no tenemos una concepción muy clara de lo que son es muy interesante y eso se encuentra al otro lado y hay ciertas personas que sí que pueden traspasar ese muro entre las dos realidades pero que es muy peligroso hacerlo y lo que pasa en la costa más lejana es que hay algo que está ocurriendo en ese mundo de sombras oscuro en ese mundo sin nombre y sin nombres que está haciendo que todos los magos incluso los dragones pierdan el habla pierdan la capacidad recordad de hacer magia los dragones ya no son seres sintientes y capaces de poder plasmar sus pensamientos ya no son seres que podríamos denominar racionales sino que se han convertido en lo que nosotros podríamos pensar que son bestias simplemente salvajes que atacan sin cesar a la población los magos no pueden ya defender a las poblaciones de esos dragones porque han perdido la capacidad de hacer magia entonces el príncipe Enland que su nombre es Arren y Geth viajan en busca de una solución aquí conocemos más del mundo de Terramar aquí conocemos mucho más de Geth un Geth ya maduro un Geth ya por decirlo de esta manera a punto de jubilarse y conocemos a un joven Arren que admira enormemente a Geth de una manera que incluso llegaría a ser sí que lo ama podríamos decir que lo ama y vemos como poco a poco ese amor se convierte en compañerismo y son grandes amigos que se respetan ambos ¿vale? ellos dos hacen un viaje impresionante este tercer libro es el libro de los nos cuenta un viaje viaja por Terramar conocemos más historias de Terramar conocemos los pueblos de Terramar es decir nos encontramos realmente con con un mundo muy diverso muy bien planteado muy natural un mundo que podría ser cualquier mitología ¿vale? podría ser cualquier historia mitológica de por ejemplo nuestra Polinesia nuestra Micronesia por ejemplo es decir todas esas islas podrían tener como mitos estos libros ¿vale? de ahí lo de fantasía antropológica porque se basa mucho y esto es una característica muy importante de Ursula Kallegin sobre todo en esta saga es que la fantasía que ella propone no es una fantasía externa no es una fantasía de cosas que hacen las personas que son épicas y por lo tanto son fantasiosas sino que la fantasía que propone Ursula Kallegin está en especial porque es la nuestra propia es una fantasía interior interesa más el personaje interesa más el ser humano en ese mundo de fantasía que los actos fantasiosos fantásticos que puedan realizar porque los actos más fantásticos son los que hacemos nosotros mismos ¿no? es muy interesante esto este viaje nos enseña como he dicho anteriormente pues bastantes islas bastantes ¿cómo decirlo? historias de de Terramar conocemos otros pueblos hasta que pues se resuelve o no la situación pero los personajes principales son estos dos y ocurre algo muy importante con ambos ¿vale? que al final te deja roto por dentro sobre todo en cuanto a uno de ellos el cuarto libro de Terramar muy interesante es el que se titula Tejano Tejano es también otro libro especial porque Tejano nos habla de Tenar Tenar que hemos conocido en ¿os acordáis? en las tumbas de Atuan Tenar ahora ya es mayor ¿vale? ya tiene una edad considerable tampoco es muy vieja pero sí que ya ha pasado la etapa adulta ¿vale? y descubre a Tejano Tejano es una niña que ha sido maltratada ha sido bio ¿vale? y ha sido tirada al fuego y que debido a ello ha quedado desfigurada su brazo y también su cara ¿vale? su ojo le falta un ojo está quemado y el brazo también ¿vale? para que os hagáis más o menos una idea física de esta persona esto ha convertido a esta chica en una chica retraída a veces miedosa metida en sí misma no diría introvertida sino más bien no le gusta las personas que no conoce ¿no? y Tenar obviamente pues la cuida por todo lo que ella ha pasado por todo lo que Tejano ha pasado pues Tenar decide cuidarla simplemente ¿no? cuidarla y tenerla como una especie de hija ¿no? interesante esto es que Tejano es especial tiene algo especial y aquí se abre otra parte del mundo de Terramar una parte que nosotros desconocíamos pero que nos lo explica perfectamente Ursula Caleguin no ya solo contándonos la historia sino también con el ejemplo de Tejano y es que esto sí que es un pequeño bueno es un spoiler pero tengo que decirlo porque si no no podría avanzar ni yo en la reseña es que en el mundo de Terramar antes al principio solo había dragones mejor dicho dragones humanos los humanos que existen en Terramar y los dragones que existen en Terramar antes eran uno solo hubo pasaron cositas ¿vale? pasaron cosas y se separaron y unos se quedaron con la libertad del cielo pero no la magia y otros se quedaron con la esclavitud de la tierra pero con la posibilidad de hacer magia pero hay personas que nacen en el mundo que aún mantienen esa unión y una de esas personas es Tejano y conocemos el viaje de Tenar para que por ejemplo los magos de Roque puedan ver a Tejano porque Tejano tiene una misión importante porque Tejano es la hija de un gran dragón ¿vale? que es el dragón Khaleesi que es el dragón más antiguo que existe en Terramar entonces claro al saber de Tenar esto dice hostia esta chica es importante por lo tanto tendré que preguntar a personas de gran poder e importancia en estas tierras que me puedan ayudar a descubrir cuál es la misión de esta jovencita y conocemos antes hemos tenido en el libro en el libro 3 si no me equivoco hemos tenido el viaje de Arren y de y de Gedd y aquí tenemos el viaje de Tenar con Tejano ¿vale? se repite el viaje pero conocemos a dos personas diferentes y Úrsula Karegina hace muy bien una cosa la psicología de los personajes los sentimientos no solo hacia adentro sino hacia afuera como se expresan como actúan como piensan lo explica muy bien y hace que los entiendas perfectamente que empatices con sus acciones aunque no estés de acuerdo con ellas y que realmente tengas en cuenta y te enamores de sus personajes eso es realmente precioso en en Úrsula ¿no? pasan cositas con Tejano y llegamos a el quinto libro que serían los cuentos de Terramar ¿vale? los cuentos de Terramar son pequeños cuentos que nos cuentan valga la redundancia historias de donde aparecen algunos personajes que ya han aparecido en los libros anteriores pero historias de el mundo de Terramar es decir completan de manera muy interesante y muy bien diría yo el mundo de Terramar la psicología de ese mundo la historia de ese mundo la mitología te cuentan desde el pasado antes de que existiese incluso el los hechiceros de Roque el Hogwarts de Terramar ¿no? cómo se creó te cuenta pues qué pasó con algunos magos que aparecen de repente y ya no están pequeñas historias de amor también como vemos le da mucha importancia Úrsula a las pequeñas historias eso a mí me ha gustado porque el mundo de fantasía o en muchos libros de fantasía simplemente se cuenta la historia de los grandes héroes o heroínas de grandes personajes pero se deja de lado las pequeñas historias que aún así siguen siendo fantásticas porque la fantasía no es solo hacer magia la fantasía es una historia que se aleja de lo peculiar una historia fantástica ¿no? y Úrsula aprovecha los cuentos de Terramar y nos cuenta algunas historias de esas de amor de reyes perdidos rescata personajes que no sabíamos que había pasado con ellos es decir aprovecha para hacer eso ¿no? para intentar sí modelar ese mundo para intentar hacerlo aún más vivo aún más intenso ¿no? y por último si no me equivoco llegamos al último libro de Terramar que se titula en el otro viento ¿vale? y aquí en el otro viento llegamos a quizá un un final si no recuerdo mal de Terramar un un final donde se juntan muchos personajes un final donde todos esos personajes tienen un papel importante y en el otro viento no es más que pues el fin de Terramar como lo conocemos nosotros ¿vale? porque sí que acaba lo que antes era Terramar ha cambiado ¿no? y están todos los personajes está Geth está Tenar está Tejano aparecen nuevos está Arren hay otros magos de Rock se comenta y se tiene en cuenta lo que pasó en el pasado en los anteriores libros es decir es como una sí como el final del camino como si todos los caminos que se han abierto se juntan en este libro me ha parecido un libro conclusivo concluyente muy muy bien escrito muy bien hecho a mí me ha dejado satisfecho y el final es realmente hermoso ¿vale? solo os quiero poner una foto que representa el final una ilustración perdón que no os hará un spoiler porque no sabéis ni quién son ni qué está pasando ahí ¿vale? por ahí la tenéis ese es el final de Terramar chicos y chicas este es el final de Terramar esa ilustración es el final de Terramar así que quiero que sepáis que no es un libro catastrofista es un libro lleno de esperanzas de caminos que se abren de ilusiones de pequeñas historias de pequeños personajes de seres humanos que simplemente intentan avanzar y disfrutar de eso que llamamos vida los libros de Terramar están llenos de fantasía pero no porque exista la magia están llenos de fantasía pero no porque existan los dragones están llenos de fantasía porque tienen personajes realmente fantásticos y porque la relación que existe entre el mundo y ellos la relación que existe del mundo con ellos y de ellos entre ellos mismos son fantásticas son impresionantes y te llenan de esperanza de amor son personas que no son perfectas no deberían serlo el héroe que es Geth no es un héroe perfecto no debería serlo Tenar no es perfecta Tejano no es perfecta los magos de rock no son perfectos la magia que existe en el mundo no es perfecta y tiene muchas características y no solo se encuentran los nombres no solo está en los magos también hay brujas también hay otros tipos de hechiceros también hay pueblos que conocen otro tipo de magias diferentes es decir no es un mundo que podríamos denominar creado ad hoc sino que sí que da la sensación y a mí me dio esa sensación de que es un mundo que puede vivir y que está viviendo allá en el plano de las ideas sin que nadie les moleste y que siguen su curso por eso es tan natural por eso creo que es una fantasía realmente antropológica porque sí que se preocupa de la cultura sí que se preocupa de las relaciones entre los seres humanos sí que se preocupa de las cuestiones que podríamos denominar políticas aunque no mucho pero sí que lo hace sí que se preocupa de las clases sociales sí que existe ese componente antropológico que hace que descubramos un mundo muy bien construido realmente maravilloso y como he dicho anteriormente un mundo que podría perfectamente ser el mito de alguna civilización de la polinesia o la micronesia y digo eso porque es un mundo que se basa en islas y por lo tanto pues supongo que es mucho más fácil que existan mitos de islas en lugares donde hay muchas islas básicamente por eso en esta edición que tengo yo de Minotauro aparece también unos apéndices muy interesantes y que amplían la información del mundo uno de ellos es una descripción de Terramar donde pues nos habla de los pueblos y las lenguas de los dragones de la escritura de la literatura de la historia de ese mundo de los reyes de las tumbas de todas estas cosas y por último aparecen como pequeños relatos que fueron escritos antes de que ella escribiese Terramar y que ya son como la pequeña semilla para estas grandes historias tenemos relatos como la hija de Odren o Odren no sé cómo se pronuncia Luz de Hogar y ya estaría y luego tenemos pues Terramar revisada que es un epílogo lo que vendría a ser todo este mamotreto del libro que donde nos cuenta Ursula Caleguin pues la revisión que ella ha hecho de la historia de Terramar y lo importante que ha sido para su vida y también para la vida de muchos lectores y lectoras si os recomiendo esta saga pues no sé sería como que te guste la fantasía y no no leerte los básicos por decirlo de esta manera te lees a Tolkien y no te lees a Ursula Caleguin pues no sabes mucho de fantasía lo siento mucho pero es así vale entonces para quien le guste la fantasía es obligatoria tanto como otros ella es obligatoria vale porque hace cosas diferentes porque rompe ciertos moldes y porque cuenta de una manera diferente a aquella fantasía que podíamos denominar de Conan el bárbaro a la cual estaban acostumbradas por lo menos los lectores en su tiempo vale en el tiempo en que fue escrita por lo menos la primera trilogía yo os dejo simplemente ya os he dado la chapa demasiado rato pero bueno lo que hay la vida es dura pero más dura es la verdura y os recomiendo encaricidamente los libros de Terramar de Ursula Caleguin vale tenéis aquí la tapa que yo lo tengo en una caja y lo guardaré como un tesoro aquí tenéis también esto pim pam tom pam y como siempre muchas gracias por haberme acompañado espero que os haya gustado el vídeo dejadme en la cajita de comentarios todo tipo de comentarios si os ha gustado si no si los habéis leído que os ha parecido etc 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 y nos vemos en siguientes vídeos chao 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 Gracias por ver el video.